Ciudadanos que se desplazan por el sector Gascue en el Distrito Nacional expresaron a través de nuestras cámaras las diferentes expectativas que tienen sobre el discurso que ofrecerá el presidente Danilo Medina el próximo 27 de febrero. Entre ellas están la inseguridad ciudadana, la deficiencia en el sector salud y el tema de las minerías. Tiene que tomar una serie de medidas a fin de que la sociedad pueda avanzar con esta delincuencia, la corrupción, eso es la salud, ¿qué es lo que van a hacer en la salud? El primer punto que él tiene que tocar en este país es la delincuencia. Otros puntos que además lamentaron son los nombramientos hechos por el primer mandatario al embajador dominicano en Haití, Vocio Fortuna, quien tiene antecedentes penales y al viceministro de la Juventud, Bantro y Suazo, a quien destituyó a las 14 horas de firmar los decretos por ser imputado por agresión de género. Aquí no se hace nada en ese palacio sin el consentimiento de Danilo. Todo lo que sale del palacio para afuera, Danilo Medina es responsable y él sabe. ¿Cómo no va a decir que él no sabía que el muchacho era la Juventud? Por eso, él sabe todo, él sabe todo. Lo que pasa es que no hay peor ciego que aquí el que no quiere ver. Todo parece indicar que sí, que no estaba documentado porque al otro día salió un decreto quitándolo y el cónsul de Haití también dicen que tiene pendiente, pero ese lo han dejado ahí. No sé qué ha pasado, pero si tiene condiciones de pendiente con la justicia, deben poner otra persona entonces. La posible explotación de la Loma de Hondo Valle en San Juan de la Maguana es otro tema. Que los dominicanos contactados esperan esté dentro de la alocución del presidente Danilo Medina para el próximo 27 de febrero. Esther Sánchez les informó.